Call for Code es una iniciativa global de IBM, que es partner fundacional de la David Clark Cows, que es un poco la organización, la ONG, que está liderando este challenge mundial. Y en particular lo que tratamos de hacer fue traerlo a Uruguay a partir del interés que hubo tanto del norte tecnológico así también como de Salto Grande. Nos pareció que era la mejor oportunidad como para venir y hacer un evento de este tipo. Call for Code está destinado o busca mitigar el impacto de los desastres naturales en el mundo y nos pareció una excelente oportunidad de poder hacer algo desde IBM en lo que representan las inundaciones en el Uruguay. O sea, cada vez hay más inundaciones, están afectando cada vez a más personas y son cada vez más frecuentes. Entonces, creemos que es una muy buena iniciativa para llamar a los desarrolladores que tenemos en Uruguay y no solo desarrolladores, sino cualquier persona que tenga ganas de participar en esta iniciativa. La competencia tiene como que dos instancias. Una es la que yo les comentaba que es a nivel global donde el ganador del challenge mundial se hace acreedor a 200.000 dólares en efectivo para poder seguir escalando la solución que ellos crearon. Y por otro lado, IBM a nivel corporativo y a nivel mundial tiene un programa de voluntariado que se llama Corporate Service Corp, que lo que está haciendo es implementando la solución para que no quede solo en una idea, sino que esa idea sea implementada en las ciudades que más lo necesitan con un equipo de voluntarios de IBM. Entonces, es una excelente oportunidad para poder aprovecharla y generar un impacto positivo en la sociedad. Más allá de esta competencia global, desde IBM Uruguay queremos apoyar las ideas que surjan y que tengan un valor para la comunidad.